Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos un mes más de noticias en estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán, hoy jueves 1 de febrero de 2024. Esta es la selección de actualidad que hemos preparado para hoy. ¡Comenzamos! Una vez más, el municipio de Mogán celebra el Día de las Letras Canarias, que este año tendrá lugar en todas las bibliotecas de nuestro municipio, en las fechas comprendidas entre el 21 de febrero y el 1 de marzo. La programación arrancará el miércoles 21 de febrero con la exposición El Habla Canaria en la Biblioteca Municipal de Arguineguín y continuarán con una sucesión de actos programados hasta el viernes 1 de marzo de 2024, como presentaciones de libros, una exposición, talleres y narraciones con motivos del Día de las Letras Canarias e incluso actividades especialmente dirigidas a alumnos del IES Arguineguín y usuarios del Centro para la Autonomía Personal de Mogán. Cabe destacar que los talleres y algunas actividades están sometidas a previa inscripción y sus plazas son limitadas. Podrán inscribirse y reservarlas llamando al 928 15 88 00, marcando la extensión 61 28 u 11 91. Como novedad, dentro de la programación por el Día de las Letras Canarias, destaca el viernes 1 de marzo con la presentación del libro Mogán en América, elaborado por Jesús Emiliano Rodríguez Calleja, doctor en Historia Moderna. Se trata de una publicación impulsada por la Concejalía de Patrimonio Cultural, que dirige la edil Consuelo Díaz y que pretende continuar la estela que comenzó a dibujarse en el 2022 con el libro Mogán, Memoria Viva de un Pueblo. La presentación tendrá lugar a las 7 y media de la tarde del próximo 1 de marzo en el Centro Cultural El Mocán. El acceso será libre hasta completar el aforo. Y en cuanto a deportes, estamos de enhorabuena. Mogán vuelve a acoger el nuevo Encuentro Insular de Bailes Deportivos, que en esta ocasión tendrá lugar el próximo 17 de febrero en la Carpa Permanente de la Plaza de la Iglesia de Arguineguín. El Ayuntamiento de Mogán volverá a ser escenario un año más del Encuentro Insular de Bailes Deportivos, que se organiza desde la Concejalía de Deportes del Consistorio Moganero en el marco del Programa de Juegos de Gran Canaria, en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria. Tal y como ocurriese el pasado año, se reunirán bajo la Carpa Permanente de la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín las distintas escuelas de bailes deportivos municipales, así como los clubes deportivos de la isla, que contará en esta ocasión con la participación de más de 200 personas, con edades comprendidas entre los 3 y 18 años. El evento tendrá lugar el próximo 17 de febrero y comenzará alrededor de las 11 de la mañana, dando la oportunidad a los participantes a exhibir meses de trabajo y ensayo en las disciplinas que practican, como puede ser gimnasia rítmica, zumba, danzas urbanas y acrobacias, entre otras. Presen ahora mucha atención sobre todos los vecinos que vivan en Arguineguín y aquellas personas que vayan a visitar la localidad moganera en los próximos meses, ya que se procede al cierre definitivo al tráfico de la segunda parte de la peatonalización de la calle Miguel Marrero. Con motivo de las obras de peatonalización, el próximo lunes 5 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, se procederá al cierre definitivo del tráfico en el segundo tramo de la calle Miguel Marrero Rodríguez y la calle El Molino, en Arguineguín. Concretamente, el tramo comprendido entre los números 45 y 59, situados desde CaixaBank al Piscolavis el Aldeano. Durante el cierre se permitirá el acceso únicamente a garajes. Para ello, se habilitará la calle Tomás Morales en doble sentido de circulación. Se ruega extremar la precaución a la entrada de esta calle debido a su estrechamiento, que quedará debidamente señalizado, así como permanecer especialmente atentos a señales y operarios. En cuanto a la actividad comercial y el tránsito peatonal del tramo, no se verán afectados. Cabe recordar que también permanece cerrado al tráfico desde hace semanas, el tramo comprendido entre la intersección de la calle Miguel Marrero con la calle Brasiliano Afonso y la intersección de Miguel Marrero con la calle El Molino. Y en cuanto a la previsión del tiempo, les adelanto, no llegan buenas noticias. Se intensifica la calima en las próximas horas y además días, porque nos acompañará hasta buena parte del mes de febrero. De hecho, como dato a destacar, los expertos ya han anunciado que 2024 va a destronar a 2023, como el año más caluroso de la historia a nivel global, desde que existen datos que se registren. Cabe tomar conciencia en cuanto al cambio climático cada uno de nosotros. Vamos a conocer el tiempo. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife vuelve a lucir el sol, como pueden comprobar, en toda la provincia. España especialmente, esta vez cobrará protagonismo el sur de la isla de Tenerife y el hierro, que serán las dos islas con más temperaturas altas por calor en la última hora de la tarde de mañana. El resto de las islas se mantendrán en cuanto a temperaturas y el viento en esta ocasión será un amigo aliado, sobre todo a últimas horas de la tarde del día de mañana. Lo mismo pasa en la provincia de Las Palmas. El sol reina en todos los cielos de las islas, especialmente en el sur de Fuerteventura. Aquí también las temperaturas van a subir un poquito. Las mínimas tienden a bajar a nivel general, buena noticia. Así que podremos seguir haciendo uso de la poca ropa de invierno que nos deja el tiempo. En cuanto a la isla de Gran Canaria, sol y más sol. Eso sí, cabe destacar que, como siempre, en la cumbre y noroeste de la isla, los vientos van a soplar un poquito más. Si es verdad que las temperaturas, aunque se mantengan, el viento va a ayudar a que el clima sea un poquito más invernal. En el resto de la isla no habrán cambios significativos. Y en cuanto al municipio de Mogán, pues los cielos continúan completamente despejados y las temperaturas intactas. Fíjense, solo un grado con respecto a la máxima del día de ayer y sube también un gradito con respecto a la mínima. Mismo panorama, fresquito por la mañana y por la tarde, podremos usar un poquito el abrigo. Y ya lo saben, en las próximas horas será cuestión de tiempo de que las temperaturas cambien considerablemente a peor. Y hasta aquí han llegado todas las novedades por el día de hoy en el municipio de Mogán. No nos despedimos sin antes darles las gracias por estar ahí y citarles mañana a la misma hora con más actualidad en el municipio. Hasta entonces, como siempre, sean muy felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!